Hola, buenas noches chicas o buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Este es un pequeño entrenamiento de cómo poner órdenes individuales, ¿sí? En nuestra página de Yus, y bueno, había puesto ahorita la página de Yus, pero grabó memoria mi computadora y vamos a entrar de nuevo a la página oficial de Yus para poder hacer una orden como consultora en una forma rápida, ¿de acuerdo? Voy a entrar por aquí, ¿sí? Y voy a hacer un consulta, ¿están viendo la página? Ya estoy en la página principal de SweetYus, sweetYusUSA.com, y voy a entrar donde dice Consultants and Lean, en la parte inferior izquierda, como siempre, ¿de acuerdo? Y va a aparecer una página nueva diferente en donde viene para que pongas tu número de usuario, o sea, tu número de consultor o username y tu contraseña. Recuerda que el viernes 8 te mandaron un correo electrónico de parte de la compañía con una contraseña o un password temporal. Si no lo tienes o si no sabes dónde quedó ese correo electrónico, aquí mismo en esta página, debajo de donde dice Iniciar sesión, dice Has olvidado su contraseña, entonces le das un clic ahí y te va a enviar a tu correo electrónico nuevamente tu password temporal, ¿ok? Tu número de consultora sigue siendo el mismo de siempre, no ha cambiado, no cambió, y bueno, con eso ya puedes empezar a iniciar tu sesión. Bueno, vamos a hacer dos cosas aquí ahorita, vamos a estar a que entre, y les voy a enseñar cómo establecer nuestro website personal, que ahorita es gratis, ¿sí? Y vamos a también hacer una orden rápida como consultora, ¿ok? Bueno, primero que nada vamos a cambiar el idioma donde dice Inglés, vamos a poner Español en la parte del centro, para que podamos leer tranquilamente. Está un poco lento porque están cargándole muchas cosas al sistema, tengamos paciencia, pero cada vez va a ser mejor, no se preocupen. Aquí donde dice Mi cuenta, en la segunda casilla, digamos, de la barra de opciones que tenemos, al pararme ahí se abre y dice Mi perfil o mi sitio de website personal. Le voy a dar clic ahí. Paciencia porque está lento. Y bueno, en este caso ya aparece mi imagen porque puedes subir una foto tuya para que aparezca en su website personal y tus datos personales, ¿sí? La compañía nos hizo a favor de añadir muchos datos, ¿ok? Que nosotros deberíamos de haber añadido si fuéramos nuevas, pero en este caso ya están añadidas. Y bueno, aquí ya está todo, nada más me tocó darle donde dice Actualizar o checar que todo estuviera bien. Y me fui después a la dirección postal de facturación. Aquí está mi dirección de mi casa y como a mí me gusta que me lleguen todo a mi casa, o sea, tanto los, cualquier cosa que me manden por correo regular, me gusta que me lleguen. Y también las facturas me gusta que me lleguen, o sea, todo lo que es de mi tarjeta, me gusta que, o sea, es mi misma dirección, no hay ningún problema, todo está correcto, ¿ok? Si no es así, si lo quieres diferente, lo cambias. Contacto. Vamos a la parte de contacto. Es, ¿a qué teléfono te van a localizar? Yo puse nada más mi celular porque casi no uso mi teléfono de la casa y puse mi fax, ¿ok? Y te dice Actualizar hasta abajo ya que lo hayas puesto. Y ahora vamos a pasar a tu sitio web personal. Dice tu testimonio, o sea, le di clic y me abrió una parte donde yo puedo escribir y dice tu testimonio. Es para que cuando la gente abra tu website personal pueda leer un poco de lo que significa para ti la compañía, etcétera, o algo que tú puedas decirle a la gente en pocas palabras. Yo ya lo escribí, me apasioné y me acabé el espacio y ya no pude escribir nada en inglés. Pero bueno, espero que les guste a mis clientes. Y por otro lado, dice aquí URL del sitio web, ¿ok? Nos cambiaron el, si las que teníamos website antes nos lo cambiaron. ¿Qué quiere decir? Antes entrábamos, por ejemplo, mi website era www.gabyvargas.sweetuseusa.com. Ahora es al revés, ¿sí? O sea, empiezan con USA, sweetuseusa.com y luego viene el nombre que tú le quieras poner a tu website personal. En este caso yo volví a poner Gabriela Vargas. El sistema me dijo, ese nombre ya fue usado, este fue usado por mí misma, ¿sí? Entonces nada más le puse a guardar y ya quedó, ¿de acuerdo? Entonces así fue como yo di de alta mi website personal. Les voy a decir otra cosa que es importante que manejamos aquí, es lo del depósito directo. Lo estoy abriendo. A donde dice depósito directo, denle clic y nos va a pedir que pongamos una clave y que pongamos el número de cuenta de cheques y del banco al que pertenecemos para que nos puedan pagar ellos en depósito directo. ¿Qué quiere decir? Que ya no nos van a mandar cheques. Nos anunciaron anteriormente que si nos mandaban cheques nos iban a costar cada cheque tres dólares. No nos conviene. O sea, si cada mes te van a estar mandando un cheque con tus comisiones, te van a estar restando tres dólares de tus ganancias. No nos conviene. Bueno, aquí lo sigue, ¿sí? Dice aquí formato nache, esto no lo puedes modificar, pero yo aquí puse todo, en qué banco estoy, en qué número de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen dudas con eso, con muchísimo gusto les puedo ayudar, ¿ok? Bueno, y vamos a pasar por otro lado a hacer una orden personal, ¿sí? Le voy a dar clic. Imagínense que nos urge unos productos porque vamos a hacer un spa y no los tenemos para nosotras, ¿sí? Entonces, obviamente queremos pagarlos al precio de consultora y queremos que sea rápido. Podemos ir seleccionando los productos aquí por las imágenes, pero aquí sí se fijan donde dice enlaces útiles en el centro de la página. Nos da opciones de hacer cosas diferentes. Dice manejar tu cuenta, ver el historial de pedidos, suspender el carrito de compras actual, ¿sí? Voy a ponerle ahí suspender el carrito de compras actual porque no sé si se grabó lo anterior que estaba haciendo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver qué pasó. Si dice que suspendí el carrito de compras actual, utilice el enlace para recuperar el carrito actual de esta página para recobrar. Ok. Yo borré y voy a hacer una orden rápida, ¿ok? Está pensando la compañía, no está dejando para entrar, vamos a entrar otra vez, vamos a entrar otra vez por donde habíamos entrado, ¿ok? Esto es un poco de estar aprendiendo y buscándole la forma. Ok, aquí está de nuevo. Ok, lo voy a poner, está en español, entonces me voy a ir a la forma rápida de poner una orden, ¿de acuerdo? En la parte inferior donde dice enlaces útiles, ahí le doy clic, la página está pensando y me va a poner una forma en donde yo le ponga las claves. Ok, me puso la cámara en un lugar muy grande. Ok. Ok, aquí dice que agreguemos los productos a la orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero ahorita, vamos a querer un 2202, es un antiestrés. Si le doy tab, donde dice aquí dice, use the tab key to change field. Para recorrer rápido el renglón, le doy tab y me va a marcar, ¿sí? Me va a marcar en donde dice quantity, entonces le pongo uno. Estoy ordenando un antiestrés, activado antiestrés de 99 dólares, ¿ok? ¿Sí? ¿Y qué más vamos a reordenar? Ordenamos, ¿qué les parece si ordenamos un eucasor? Ok, entonces le voy a poner aquí la clave 3600, le voy a dar tab, tengo que mover mi página porque yo solita me estorbo con la foto. Y le pongo uno y le pongo a, ¿ok? Ok, entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí, ¿sí? Y me voy a ir a la parte de arriba del carrito, donde dice carrito de compras. Dice dos artículos y mi total son 101 con 25. Si se fijan, el precio de venta público del antiestrés es de 99 dólares y me están cobrando 101 con 25. Eso significa que me lo dieron a precio de consultor. Clarito, ahí está, clarito, ¿sí? Y le estoy dando el carrito de compras, estoy viendo las imágenes, ¿sí? Ahí viene un antiestrés, ahí viene un eucasor y le voy a seguir, dice aquí, iniciar el proceso de pago. Ay, Dios mío, voy a ver si me, voy a descargar la imagen. Entonces, iniciar el proceso de pago. Entonces, voy a agregar, voy a pasar por aquí. Esperando que se valide. Y aquí, fíjense bien, ¿qué dice aquí? Yo creía que lo teníamos y dice promociones. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos la promoción de la crema herbal 31 y tenemos la promoción del bálsamo chiquito, ¿sí? Del bálsamo tamaño viaje. Entonces, por ejemplo, aquí dice promociones disponibles para elegir. Entonces, puedo, por ejemplo, pedir la crema herbal 31 por 5 dólares. Le voy a dar elegir. Ok, ya me salió la imagen, ¿sí? Y la otra es en automático. Le voy a poner add to cart. Le voy a agregar al carrito. Ok. Me dice, no ha seleccionado ningún producto a favor de ingresar una cantidad. Olvidé la cantidad y por eso no me lo tomo. Lo voy a volver a meter. Ya con la cantidad. Está pensando la computadora. Ok, me están preguntando que a dónde me van a... El balsamito se lo ponen en automático en este tipo de órdenes, ¿sí? Abajo decía elegido, ya. Entonces, aquí me están pidiendo a dónde me lo van a llevar. Aquí están todos mis datos. Ya sabe, el sistema ya sabe a dónde me lo van a mandar porque es para mí. Y lo estoy pagando precio consultora, ¿sí? Y ya no me falta la parte del pago, ¿ok? Entonces, me está dando a escoger qué tipo de envío quiero. ¿Qué tipo de envío? Si quiero el tercer día o si quiero el regular del switch user de tierra. Uno cuesta 12.50 porque es una orden de más de 100 dólares individual. Y el otro cuesta 38 dólares. Por supuesto que quiero el de 12.50. Entonces, le doy Continuo, Checkout. Y me pide el método de pago. El método de pago dice qué tarjeta, cómo voy a pagar. Si quiero usar alguna de estas tarjetas, American Express, Discover, Mastercard, etc. Y también en el futuro todavía no se puede usar. En el futuro, por ejemplo, si ya tenemos acumulada cierta ganancia, podemos, podemos, cierta ganancia con nuestras ventas anteriores en el mes, podemos pagar con esa, con esa ganancia los productos que queramos, ¿sí? Pero bueno, este es un ejemplo, ya no voy a terminar porque no voy a meter la, esto fue una orden ficticia, ya no la voy a pagar, ¿sí? Pero ya después es agregar los datos, como les había mencionado, agregar los datos de mi tarjeta para pagar la deuda que tengo con la compañía para que me manden mis productos, ¿ok? Entonces, esto sería básicamente todo para una orden rápida, individual, a precio de consultora, ¿ok? Bueno, vamos a parar hasta aquí. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que sea para ti. Bienvenida otra vez a un entrenamiento de SweetJuice. Este es para aprender cómo hacer un website personal dentro del nuevo sistema que tenemos de Jus. Me voy, voy a ser breve, voy a ser rápida, pero concisa, espero que te quede muy claro, es muy simple, ¿sí? Y, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, espero que estés muy bien, soy Gaby Vargas. Y este es un entrenamiento breve para que sepas cómo, cómo entrar o cómo tus clientes pueden usar tu website personal. Vamos a empezar desde el principio, ¿sí? Y la gente se debe de meter, tú ya diste de alta tu website anteriormente, y la gente se debe de meter por SweetJuice, ay Dios, déjame escribir acá que estoy medio perdida, SweetJuiceUSA.com y es diagonal para poner nuestro website, el nombre de nuestro website, en mi caso es Gaby Vargas. Y damos Enter a la clave de Enter de la computadora para que cargue y vea. Fíjense bien aquí, aquí ya se ve mi foto, ¿sí? Porque yo ya la había dado de alta con mi foto, como les enseñé en un entrenamiento previo, de cómo dar de alta tu website. Y aquí la gente ya sabe que soy yo, aquí viene mi identificación, o sea, mi número de consultora, mi email, y además viene mi teléfono. O sea, está súper bien, porque si la cliente acepta algo, tiene manera de localizarme, tiene un recurso, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a entrar, lo más fácil es entrar por donde dice Shop, ¿ok? Hay varias opciones aquí. La gente, en lo que va cargando la computadora, les voy platicando. La gente puede registrarse o la gente puede entrar como invitado nada más. Voy a meter esto para acá abajo para poder ver. Entonces, por ejemplo, aquí dice, fíjense, dice, haz clic para iniciar sesión. Bueno, es que, si es que ya está registrado previamente. Y aquí dice, es primera vez que nos visitas, crear una nueva cuenta, ¿ok? Entonces, ¿me puedo crear, puedo meterme a crear una nueva cuenta? A ver, vamos a ver, vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Ok, ahí me están pidiendo todos mis datos y que yo creé un password. Eso funciona mucho para cuando eres recurrente en una compañía y compras productos seguidos, ¿ok? Entonces, vamos ahora a regresar a la página anterior para que les enseñe cómo se compra sin, aquí, por ejemplo, pones, por ejemplo, si yo fuera, si fuera mi marido el que me fuera a comprar productos, por decir algo, es Carlos Domínguez, nombre de la compañía, ¿no? Dirección, bla, 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 llena los datos, ¿sí? Para poder, para poder tener todo un, este, todo lo que les están pidiendo, ¿sí? Para poder tener una cuenta y que tenga un rápido acceso posteriormente, ¿ok? Pero, me voy a meter por otro lado en esta ocasión, a ver si no me sacan, si me sacan, me vuelvo a meter desde el principio. Ah, no, no tengo que meter, ah, claro, creo, no. Vamos a meternos en enlaces. No. Ok, yo no me quise registrar y voy a empezar a ordenar de modo rápido, ¿sí? Puedo ordenar con las imágenes, irme con imagen y con imagen, está muy bonito porque nos abre cada, cada producto, describe que es para cada producto, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a pedir, ¿qué les parece si ordenamos un, una crema de tomillo? Le vamos a dar tab para que nos lleve hasta la parte inferior, este, a la parte inferior, eh, inferior de, de la página, ¿sí? Le vamos a dar a, la página está pensando otra vez para que lo vean, ¿ok? Y vamos a pedir una crema de manos. 50, 40, ya se me perdió el 40701, vamos a ver si estoy, si estoy en lo correcto con la clave. Sí, mire, síguense que. Y le di ya, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les voy a dar dos tips que son muy parecidos a los de la parte anterior, ¿sí? Eh, aquí, ya en la parte de arriba me está señalando que tengo dos artículos comprados por 72 dólares y le doy click al carrito de compra y me va a demostrar qué fue lo que compré. Ok, pero ¿qué creen? Quiero comprar algo más. Vamos a tratar de volver a regresar a la, a la parte de, de, vamos a ver, quiero ver si puedo comprarme un antiestrés chico. Sí, mira, síguense bien. Me está señalando acá arriba que tengo dos artículos comprados, aquí me los está enseñando, pero quiero comprarme, bueno, vamos a comprar la Melissa, ¿sí? Yo le voy a dar, síguense bien, en esta imagen, me fue, me llevó a imágenes, ¿se fijan? ¿sí? Entonces, estoy pidiendo la esencia de baño de Melissa. ¿Se fijan? Cuando le di click a la imagen, abrió toda una explicación que está buenísimo, ¿sí? Y le pongo añadir al carrito. Está lindísimo este website, la verdad, está muy conveniente, está muy atractivo, fíjense qué bonitas fotografías, no era así el anterior, la verdad es que vale la pena tener un website y promoverlo, porque la gente puede entrar y comprarnos periódicamente por ahí y nosotros no vamos a recibir la ganancia, ¿de acuerdo? Entonces, ya compré, aquí me está indicando que tengo tres artículos, ¿sí? Y me voy al carrito de compras otra vez. Está otra vez pensando la computadora, la página, ¿ok? Fíjense qué lindo, me está señalando ya en imágenes que tengo la crema de manzanilla, la crema de manos de manzanilla, la esencia de baño de Melissa y la crema de tomillo. Con un total de 107, me está cobrando precio venta público, porque se supone que yo no soy la que está comprando, yo no soy la consultora que está comprando, sino es una cliente que me está comprando, ¿sí? Entonces, aquí me da la opción también por si quiero quitar algo, etcétera, ¿no? Pero voy a poder, otra vez, le voy a poner iniciar el proceso de pago. Y fíjense con qué sorpresa lo voy a encontrar. Tengamos un poco de paciencia, pero miren, llegamos a la parte de las promociones, ¿sí? Dice aquí, tus compras te dan el derecho de elegir las siguientes promociones. Haz clic en el botón elegir al lado de la promoción para seleccionarla. Al hacer clic, se te presentarán las instrucciones para continuar. Si la promoción está marcada como elegida, esta ha sido añadida a tu carrito de compras. Fíjense, aquí dice elegir porque es opcional, ¿sí? Si yo le doy y la de abajo dice elegida porque esa es, como ya compré más de 75 dólares, porque es el, dice aquí, recibe un body bar gratis, un bálsamo gratis tamaño viaje, con la compra de 75 dólares. Entonces, es en automático, ya me la pusieron en automático. En cambio, la de la crema herbal, de crema herbal 31, que está por 5 dólares, al comprar 75 dólares, es opcional. Entonces, le puedo dar elegir. Le voy a dar elegir para que vean cómo se agrega. Está otra vez pensando la computadora. Me está dando la opción y me está pidiendo la cantidad. En realidad no me debería de pedir la cantidad, pero no importa. Vamos a ponerle la cantidad 1 y le voy a poner que agregue al carrito. Add to car. Chicas, todavía no está el 100% en español, pero está el 98% en español. Así que no perdamos la, no perdamos la paciencia. Y aquí, ya que voy a pagar, me está diciendo ingresar credencial. Dice, iniciar una sesión es fácil. Si has establecido una cuenta con nosotros previamente, solamente debes ingresar tu dirección de correo electrónico o tu número de identificación de cliente y tu contraseña. Haz clic en el botón de iniciar sesión para conectar al sistema y continuar. Y dice, si todavía no has establecido una cuenta, haz clic en el botón de crear una nueva cliente. Ok, aquí te estoy invitando a que la persona se registre, ¿ok? Se registre para que pueda la gente entrar directamente y ya el sistema no tenga que estar cada vez que entrar a comprar productos, meter su dirección, sus datos y todo. Entonces, como que ya quede grabado todo esto. Es como cuando mi marido tiene cuenta en Amazon y cada vez que queremos comprar algo en Amazon, ya sale nuestra dirección y todo. Entonces, es mucho más simple. Es para compradores frecuentes, ¿ok? Frecuentes me refiero que te compran una o dos veces al año, tres veces al año, ya les conviene hacerlo de ese modo. Ahora, es un nuevo cliente, no quiere registrarse, no pasa nada. Aquí dice, nuevo cliente, dice, si no te quieres, si no te quieres registrar, no es necesario, ¿sí? Y dice, aprieta el botón de abajo para proceder. Entonces, dice, continuo hasta guest, o sea, continuar como cliente. Voy a darle continuar como cliente para que vean lo que sucede. Ya estamos a punto de terminar. Ok. Aquí están ya todos los datos que yo tengo que llenar como cliente porque no quiero que quede grabado, que quede grabado para siempre, no estoy registrada. Entonces, voy a poner todos mis datos para que los productos le lleguen a donde yo quiero que lleguen, ¿sí? Entonces, si yo me llamo Juanita Pérez, pongo mi Juanita Pérez y que vivo en la Casa Blanca, etcétera. O sea, aquí pongo todo lo que yo quiero para donde yo quiero que envíen los productos, ¿ok? Ya no puedo seguir porque no voy a llenar estos datos, pero después de eso ya viene la forma de cómo vas a pagar. Y así de simple está, chicas. Es muy fácil manejarlo. Entonces, les recomiendo que inviten a la gente, número uno, que den de alta su website, y número dos, que inviten a la gente a entrar por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, las dejo y próximamente también voy a tener la grabación de cómo hacer una orden de spa. Les deseo muchas ventas, mucho éxito y que sigan adelante. Gracias. Gracias. Gracias.